ah y bueno de que no está rápido el canal para ver en qué nos habíamos quedado y si no mal recuerdo que ha subido un vídeo de pp haya el blog de las calificaciones 18 visitas hace 21 horas este no está muy bien y los vi apenas ayer verdad entonces pues ahorita son ya las 5 ya saben que les dije pasadas de las 4 voy a poder grabar un blog a gusto porque no hay tanto ruido en la casa y pues aparte de eso es que no acostumbro a grabar temprano a menos de que sea una canción especial o algo así pero pues nada más y les quería enseñar esto miren me compre bien barato un tubo de galletas que se traje en 14 pesos trae como no sé a ver ya me comí unas 10 y todavía tiene un buen cacho de galletas y pues ya muchos participaron en el sector los tres banners y ponen yo participo ya les había mencionado que tienen que poner yo participo y como quieren el bueno algunos están siguiendo la regla y pues los que no vuelven a poner el comentario con las cosas que quieren o no van a poder participar porque el web porque yo lo pedí y lo di como tres veces y pues quiero que sea justo para todos no y pues nada más este ahorita no tengo una cosa preparada para decirles más que de los tres banners que hasta ahorita ya tiene 27 visitas y pues ya lo había dicho y lo vuelvo a decir que estoy muy contenta con el progreso del canal últimamente ha ido estabilizándose y bajando un poco pero no hay problema porque es de repente si de repente no y pues casi siempre se ven más los días en la noche que en la mañana pero o sea aunque los hubo un sábado de como quiera se ve más de noche y pues me imagino que la gente se ha de despertar un poquito más tarde el sábado y los domingos para aprovechar el día y pues yo no yo me levanto temprano no para aprovechar mejor el día me tomo mi yogur mi barra y te va a tener la ventura y pues nada más este ya me comentaron que los calificaciones las entregan el jueves porque alguien que nada dura no creo que no y pues miren me regalaron unos olífonos muy bonitos porque los que yo tengo no se enredan esos son mágicos bueno hay que pudiera desenredarlos se los enseño no hay que tomar la cámara para acá hay les quería comentar también aparte de esto de que estoy haciendo unos diseños para el canal muy bueno por ejemplo sígueme en facebook sígueme en twitter deja tu like nos desinclose y les voy a pedir ahorita mismo que estén en el video le pongan pausa vayan y le den like que no les cuesta nada para ayudarme este pero háganlo en serio ponganle pausa y vale a darle a dar like más o menos ya se calcular o está aquí el botón de darle a like o está aquí pero uno de nuestros dos o se suscriben y le dan like o le dan like se se inscriben no se como estéis ya están suscritos muchas gracias y bueno aquí ya voy a enseñar los audífonos me lo regaló mi hermanita y pues se lo valoren mucho son azules y me gusta que tienen esto no sé este plástico me gustan no me gustan mucho los que son así con el ojito así porque no sé no me gustan aunque sí los uso pero no me gustan casi no se los llevan los pequeños pero creo que voy a usar más ahora los pequeños que para salir y eso no porque antes me llevaba los grandes aunque casi no los cargaba por lo mismo que son grandes pero pues está muy bien porque me lo regaló y pues la verdad es que me aprecio un montón y pues con el celular musiquita y que más quiero entonces pues nada más hasta aquí voy a terminar los vlogs del día de hoy pero esto es un montón y ya saben eh vayan al teléfono en pauca le dan like ah denle like y pues nada más te guste un montón al video no olviden dejar tu like otra vez con mi caso si sucesen yo soy Alex y nos vemos en la próxima ahora a ver si me puedo echar una bolstereta chau 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 chau